Hola, hola chicos, sean bienvenidos, si como vieron en el titulo, sera que ya llegamos a la meta? Pues descubramoslo, porque aqui yo he ido estando paso a paso pendiente de la transmision Para que reclames todas estas recompensas totalmente gratis Asi que vamos a hacer un pequeño review de como vamos en la transmision Aqui esta, pues crash, hemos estado muy muy cerca, en serio, muy cerca Ya completamos actualmente la primera meta que es para conseguir la caja, las cosas mas bobas del mundo Pero, pero todavía no hemos comenzado actualmente a la segunda meta chicos No hemos llegado a la segunda meta, asi que nos estamos quedando cortos Nos quedan como dos horas todavía para tratar de llegar a la meta de conseguir el emote Como les digo, pues no hemos llegado a la segunda meta Pero a la primera ya como siempre, la primera si la vamos a romper Pero a la segunda no hemos estado ni cerca Asi que no se dirijan a los canales que estan retransmitiendo, crash Vayanse al canal oficial Free Fire World Free Fire Latam, perdón Ese que tiene mas de bastantisimas visualizaciones Ese canal, mirenlo crash En serio, si quieren completar las metas Vayanse a Free Fire Latam oficial chicos Porque por eso nunca cumplimos nosotros las metas Porque nos podemos saber retransmisiones de otros canales Y por eso no cumplimos nosotros nada Asi que vamos que si podemos Somos una comunidad muy grande Y pues vamos a ver si llegamos a la meta Yo creo que si, yo se que si podemos Pero todo depende de ustedes Si todos los canales nos unimos Podemos dirigirnos y romperla Y pasar de esta hasta la... Todas las metas que nos pongan Porque Latam pone esas metas muy grandes Es porque conoce que nosotros somos una comunidad Muy, muy dividida Entonces espero y entiendan que es Free Fire Latam Que si vamos a poder llegar Y que si lo podemos Tenemos todavía dos horas Y ojo que son visualizaciones simultáneas O sea que tenemos que llegar al tope de simultáneo En un tiempo determinado Para poder cumplir la meta Asi que espero que te sea ayuda esta corta información Nos estaremos viendo muy, muy pronto Y hasta la próxima Bye, bye, pelones